Vic Morrow y su muerte real en The Twilight Zone. El extraño accidente que ocurrió en el set de filmación de esta famosa serie de televisión y cobró tres inocentes vidas en 1982. Victor Harry Morrow, llamado Vic Morrow, era un actor bastante reconocido, había trabajado en la muy famosa serie de televisión Combate, la cual se transmitió desde el 62 hasta el 67. También salió en episodios de algunas series como por ejemplo, La Isla de la Fantasía, Agua y Cinco Cero, entre otras más. The Twilight Zone, es una serie de televisión estadounidense, conocida en español como La Dimensión Desconocida, es una serie de televisión de antología estadounidense dedicada a la ciencia ficción, fantasía y terror. Cada episodio muestra un relato que plantea dilemas morales, cuestiona al espectador y lo confronta con su propia existencia, por lo general con un final sorprendente. Su primera etapa se emitió entre 1959 y 1964, el éxito de la serie original llevó a la creación de una segunda etapa a mediados de la década de 1980, una tercera en 2002 y una cuarta en 2019. El episodio que traemos hoy en exposición se filmaba a mediados del año 1982 y contaba con directores muy reconocidos, como lo eran Steven Spielberg, George Miller, John Landis y Joey Dante, la producción sería entre Landis y Spielberg. En este episodio Morrie va a personalizar a un hombre el cual era conocido por ser un tipo antipático y resentido social, el cual al salir de un bar, donde causaba problemas de orden xenofóbico. Al poner sus pies fuera del establecimiento descubre que está en otros tiempos, saltando de una situación a otra, donde se caracteriza porque en todas es el perseguido, por los nazis, el Ku Klux Klan, etc. Luego donde se desarrolla el accidente, es una escena en plena guerra de Vietnam donde a él le toca rescatar a dos chicos vietnamitas en pleno ataque a una aldea por parte de un helicóptero cargado de gran artillería. Este film estaba fundamentado en una película de la misma serie, entre el 59 y el 64, anteriormente llamada Cualidad de la Misericordia y ahora llevaría el nombre de Tiempo Fuera. Los dos niños en dicha escena eran Mika Dinle de 7 años y Reni Chinji de 6 años de edad. La filmación se realizaría en Indian Dunes Ranch, Santa Clarita, sitio ubicado en California cerca de Los Ángeles, el lugar era muy utilizado para realizar trabajos de este tipo, ya que estaba acondicionado para tal fin. Poseía hasta su propio río, el Santa Clara, así que solo lo que se construyó fue la aldea vietnamita. Para los efectos de las bombas y disparos, se utilizó pirotecnia de todo tipo, dentro y fuera del río, así como también estaría participando un helicóptero, el cual haría el papel de la aeronave estadounidense encargada de acabar con todos los aldeanos y enemigos de guerra. La escena sería grabada a la medianoche del día viernes 23 de julio de 1982. El actor Morro y los dos niños se encuentran a orillas del río para comenzar con esa parte de su trabajo. Landis dice acción y comienzan todos en sus puestos, el helicóptero comienza a volar a muy baja altitud, menos de 10 metros, comienzan a sonar las detonaciones, los fuegos pirotécnicos y la aeronave acosa a los perseguidos con un gran rayo de luz, entran al río y siguen sonando las detonaciones, Morro carga a los niños y están siendo fuertemente acosados por los soldados norteamericanos, de pronto una detonación hace que el helicóptero pierda el control y se precipite a tierra. Luego del impacto pasan revista y pueden darse cuenta que solo golpes y raspones al piloto y demás extras. Luego se preguntan por los actores del río, allí es donde descubren que un niño y Morro murieron decapitados y el otro niño fue aplastado por una de las patas del helicóptero. Luego de esto vinieron las investigaciones, amenazas de demandas, cuestionamientos y acusaciones. La tragedia que nunca debió haber ocurrido había sucedido. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete a mi canal para que podamos seguir compartiendo contenido similar a este.